Estados Unidos, tenemos a esta hora contacto con el ex embajador de Chile en Estados Unidos, Arturo Fernanduá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Viviana, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Qué bien, y estamos interesados en escuchar su opinión porque ha sido un proceso eleccionario bien especial, absolutamente polarizado, con estrategias de último minuto, como por ejemplo recurrir a la Corte Suprema y cuestionar el conteo de los votos. Vemos ya también gente en las calles que se está manifestando, entonces, más allá de al parecer una, podríamos decir, remontable diferencia que tiene ya Joe Biden, que está a punto de alcanzar los 270 electores, ¿cómo ve usted el clima y la situación que se está viviendo en Estados Unidos? La veo como algo que es parte de un sistema muy distinto al nuestro, es un sistema de Estado federal, donde se localiza en los Estados, en realidad, el poder de decidir cuál es la decisión del respectivo Estado, de la gente del respectivo Estado que enviarán al colegio electoral. Por lo tanto, como Estados Unidos tiene 50 Estados, cada Estado tiene sus propias regulaciones electorales, tiene sus códigos electorales, tiene sus propias cortes, tiene sus comisiones electorales, y finalmente la legislatura estatal, los congresos estatales, el que resuelve cómo va a votar ese Estado en el colegio electoral el día que se reúne el 14 de diciembre. Entonces, yo lo veo como la operación de una democracia muy intensa en un Estado federal, relativamente normal dentro de lo tenso que significa pasar dos o tres días o cuatro días, quizás semanas, sin conocer a ciencia cierta cuál es el nuevo presidente. Pero esto es parte de una estructura y de una ingeniería de un Estado y de un sistema de gobierno que es muy distinto al nuestro. Ahora, lo que sí genera incertidumbre es qué pasa con este punto en el cual insiste Donald Trump, que es exigir que se pare el escrutinio, que se pare el conteo, y decir anticipadamente que aquí se está frente a un posible fraude. Y lo que hemos visto que algunos, precisamente, trumpistas han ido a las calles a manifestar y apoyar esta posición. Y este punto que hacen algunos analistas es decir, esperemos que todo quede lo suficientemente claro para que no haya dudas y no se genere ese ruido, ¿no? Y que afecta sin duda a la democracia. Entonces, ¿cómo ves aspecto que es este énfasis particular que ha puesto Donald Trump de decir que aquí hay fraude en el proceso? Bueno, las publicaciones especializadas, Viviana, hace unos dos meses anticiparon que esta sería una elección posiblemente estrecha y que Trump, el presidente Trump, podría recurrir a mecanismos de impugnación judicial con acusaciones de fraude. Se dijo por la revista Time, por ejemplo, hace casi dos meses. O sea, se está cumpliendo de alguna forma algo que se esperaba. Ahora, este clima no puede subsistir por mucho tiempo porque hay plazos que son fatales. El primer plazo fatal es que el 8 de diciembre los estados tienen que reportar al Congreso de Estados Unidos cuál es la decisión de ese estado. Y los electores que ese estado tiene en el colegio electoral, ¿qué van a votar? Más que qué van a votar, digamos, ¿cuáles son? ¿Cuál es la opción que tomaron? Y la tradición, más de 100 años, es que en las legislaturas estatales entonces colocan la opción que ha escogido la mayoría de los votantes de ese estado. Pero esa es la primera fecha. La segunda fecha es que el 14 de diciembre se tiene que constituir e instalar el colegio electoral que vota. El 6 de enero el Congreso Federal certifica la votación del colegio electoral y el 20 de enero asume el nuevo presidente en lo que se llama el día de la inauguración, el Inauguration Day. Entonces son plazos relativamente fatales. Y si recordamos el último caso estrecho con intervención judicial, que fue el famoso caso Bush vs. Goh del año 2000, la Corte Suprema resolvió el 7 de diciembre, o sea, un día antes que los estados certificaran, resolvió que no iba a seguir adelante con el reconteo. Y lo hizo sosteniendo que no había un sistema que garantizara la igualdad en los distintos estados sobre qué tipo de conteo se iba a hacer y que por lo tanto no podía entrar en esa lógica el estado de Florida en aquel momento. Entonces yo veo que el presidente Trump está usando instrumentos que existen en la institucionalidad pero que tienen plazos relativamente fatales. Las Cortes ya declararon uno. Si bien, claro, ahí pueden, y hay ciertos plazos, zanjar esta situación, la personalidad de Donald Trump, el tipo de gobierno que él hizo, generan ciertas dudas de lo que puede significar esta insistencia en hacer un cuestionamiento. Y además uno tiene que pensar que lo que se vive hoy en Estados Unidos tal vez es distinto a lo que ocurrió en esa elección entre Bush y Al Gore. Se ha ido polarizando y esta también es una elección absolutamente estrecha porque si la llevamos netamente a los porcentajes estamos hablando en este momento de un 50 versus un 48. O sea, no deja de ser una contienda voto a voto. Entonces lo que está por venir y sobre todo la gobernabilidad, por lo menos hasta el momento de lo que sería el gobierno de Joe Biden, está en cuestión además, ¿no? Bueno, uno lo mira así ahora al calor de la, digamos, de la carencia de un discurso de reconocimiento, como se llama ya el conceding speech, que se llama, es decir, cuando va el presidente, el candidato perdedor y le reconoce al ganador su triunfo. En realidad eso no lo hemos tenido, pero también hay que reconocer que eso ocurre porque la elección está más estrecha de lo que se pensaba. Ahí, como dice Viviana, hay un uno punto algo por ciento de diferencia y eso hace obviamente que los candidatos ejercen toda su fuerza. Recordemos que la elección de Trump con Hillary Clinton también fue muy estrecha, con Hillary Clinton ganando casi dos, tres millones de votos y sin embargo el colegio electoral estuvo a favor de Trump. O sea, son mecanismos e ingeniería propios de Estados Unidos que no creo que alcancen a empañar esto. Es cierto que lo bonito habría sido un candidato que reconoce el triunfo de su oponente la misma noche de la elección, pero hay que acostumbrarse que con las diferencias de sistemas, además con el COVID que obligó a mucha gente a votar por correo y no está obviamente preparado el sistema para tantos millones de votos por correo, esta dilación es parte de la democracia interna norteamericana y yo no tengo dudas que van a operar las instituciones allá y finalmente el ganador va a ser ungido y va a poder gobernar con tranquilidad. Otra cosa que es bien específica de los procesos eleccionarios en Estados Unidos es que pocas veces hay un presidente que no logra la reelección. De hecho, mismo Joe Biden ayer dice seríamos la cuarta dupla junto a Kamala Harris que logramos que un presidente no sea reelecto. ¿Qué tan importante es esa señal de lo que puede haber sido, lo que muchos consideran este paréntesis del gobierno de Donald Trump, las particularidades y podríamos decir además también las decisiones y esta excepción es un poco la regla que fue precisamente su mandato a lo que han sido los últimos años en Estados Unidos? Claro, el presidente Donald Trump naturalmente es una personalidad muy distinta a las anteriores a las que me tocó conocer a mí, por ejemplo, el presidente Barack Obama es de manera distinta en muchos de sus parámetros. Estamos enfrente de un presidente con personalidad mucho más fuerte, este es un presidente con una capacidad de manejar los medios muy atípico en su comportamiento como jefe de Estado, pero yo creo que siempre tiene, y lo está demostrando la votación, el presidente en ejercicio que está en la Casa Blanca tiene muchas herramientas para ganar la reelección. O sea, como se comentaba ayer, sería la cuarta persona en este siglo, digamos, en los últimos 100 años, que no se reerige. Y para que no se reerija un presidente tiene que haber ocurrido cosas muy excepcionales. Por ejemplo, pasó con el presidente Bush padre en los 90, pero eso ocurrió con una crisis económica muy grave que hubo comienzos de esa década y no pudo reelegirse y además estaba el presidente Clinton en una personalidad extraordinariamente popular que emergió muy joven. En general, el presidente de los Estados Unidos tiene todas las herramientas para ser reelecto y lo está demostrando el presidente Trump, al que muchos daban por perdido y sin embargo está dando una gran batalla. Pero yo creo que esto se va a solucionar bien. El candidato Biden, que me tocó conocerlo, que es una persona muy afable y que es muy querida también en gran parte de Estados Unidos, pese a su edad relativamente avanzada, está ya muy cerca de ser ungido. Y tendría que ocurrir algo muy extraordinario para que eso se revierta. Ok. Muchas gracias por esta comunicación y análisis respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Sin duda, seguimos atentos. Que estén muy bien. Buenas tardes. Encantado, Viana. Muchas gracias.